El sistema operador de agua potable y alcantarillado del municipio de Arlisco se deslindó del desperdicio de agua que la tarde-noche de ayer se derramó en el acueducto Sor Juana Inés de la Cruz, una vez que es competencia de los integrantes de la Asociación de Juntas de Aguas de Cantarranas, pertenecientes a los ejidos de las colonias Flores Magón y Revolución. Que no es competencia del sistema operador de agua. Este acueducto traslada aguas para riego y creo que los beneficiados son los señores ejidatarios de la colonia Flores Magón y Revolución. Ellos definitivamente pertenecen a la Asociación de Juntas de Aguas del Río Cantarranas. Entonces ellos son los responsables de solucionar los problemitas que se presenten en este acueducto, como el día de ayer. Efectivamente, a partir de las 4.30 de la tarde, nos empezaron a llegar llamadas de que estaba escurriendo agua en el tramo en donde se colapsó hace algún tiempo este acueducto. Siendo que ya estaba suspendido el paso hacia arriba, pero ahora estaba escurriendo el agua. Y nos pedían que atendiéramos este problema inmediatamente. Yo te comento que no podemos hacer nada en este caso porque es, te lo repito, competencia de los señores ejidatarios. Creo que es importante que sí participe el ayuntamiento en algunas de sus áreas, como por ejemplo desarrollo agropecuario. Creo que ellos sí están en contacto directo con los campesinos y con los ejidatarios. Entonces por ahí pueden hacer la llamada para que vengan a corregir este problema. Sandra dijo que desde un inicio se atendió el problema, aunque recomendó una reunión entre ejidatarios y gobierno municipal para prevenir próximos derrames de líquido. Para Nueve Noticias, Eduardo Pérez Jardines. Gracias por ver el video.